Bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título lo que os quiero traer son mis 5 vídeos favoritos de este 2014, los 5 vídeos que más me han gustado este año. Y hoy os pido que al final de este vídeo dejéis vuestra opinión en los comentarios sobre los vídeos que me han gustado a mí o poniendo vuestro top 5 de vídeos de este año. En el puesto número 5 he escogido el YouTube Rewind 2014 que bueno en comparación con el 2013 me ha gustado un poco más en tema de que han salido muchos más youtubers que el año pasado. Y yo creo que ha habido un poco más variedad de YouTube, no solamente ha sido YouTube América o YouTube Inglaterra, me refiero a YouTube inglés. Sino que ha cogido más variedad, ha habido mucha gente de Asia, hay más gente de Europa y esa parte me ha gustado. Lo que sí me ha gustado menos que en el 2013 ha sido la música. En general me ha parecido que estaba mejor el mashup que hicieron en el 2013. Pero bueno, lo meto en el top número 5 porque creo que es un vídeo que cada año se va mejorando y está muy muy chulo. Y pues mola un montón que pongan a youtubers en plan que les unan todos en un mismo vídeo y un poco destacando lo que ha sido más visto este año. Está guay eso. En el puesto número 4 he escogido un vídeo de Casey Neistat que igual no es el que más me ha gustado de este YouTuber, pero fue con el que le descubrí un poco y de verdad ahora se ha convertido en uno de mis canales favoritos que casi siempre veo. Se dedica a hacer pues como documentales cortitos de 3, 4, 5 minutos sobre temas urbanos, temas cotidianos de toda la vida, pues problemas que hay en la ciudad o simplemente opiniones suyas. En el puesto número 3 he escogido el episodio 1 de Surfing USA California, la serie que ha hecho este año Luzu Vlogs, que grabó en verano me parece. Y se trata, pues si no lo habéis visto, de un recorrido, un viaje que hizo él con Lana alrededor de toda la costa oeste, la parte de California, recorriendo pues distintas playas en las que surfeaba. Y aparte pues iba contando un poco de la historia y tal y me ha parecido una serie que ha estado muy bien hecha y eso que a mí no es que me interese mucho el surf, no es un tema que me llame mucho, pero esa serie me ha gustado un montón y obviamente pues el primer episodio fue con el que empezó esta serie. Así que por eso lo he escogido como el tercer vídeo que más me ha gustado de este año. En el segundo puesto he escogido un vídeo bastante raro que descubrí hace poco y no es de YouTube y se trata de Mi Mi Mi. Es como una especie de anime, un corto, que aparte de estar muy bien animado, es como que te cuenta una historia, pero está muy bien hecha y aparte de los dibujos, no sé, es todo tan extraño pero es como que te hace la cabeza. No sé cómo decirlo. El caso es que lo tenéis que ver y en serio el final os va a explotar la cabeza. Y bueno, todo el vídeo prácticamente. Y bueno, como era un poco de esperar, yo creo el vídeo que más me ha gustado de este año y creo que más ha sorprendido a YouTube, en este caso a mí, de YouTube, ha sido el vape de Jotapelirrojo en el que pide matrimonio a Rob y yo creo que lo he escogido porque es uno de los pocos vídeos, por no decir el único, de 40 minutos que he podido ver entero y todo el rato con ganas de seguir viendo y saber qué iba pasando y ver lo que iba pasando. Y yo creo que nos ha pasado a todos los que hemos estado viendo ese vídeo, aparte si seguías, tanto si seguías a los vapes como si no. Yo creo que todo el mundo se ha emocionado y ha sido muy bonito, incluso creo que les dieron una noticia en el país sobre lo que ha hecho Jotapelirrojo. Así que por eso yo lo he escogido como mi vídeo favorito del 2014 y si no lo habéis visto, pues echadle un vistazo. Por cierto, todos los links los tenéis en la descripción, por si estás viendo desde un iPad, un móvil, una tablet, lo que sea, los tienes en la descripción para ver todos los vídeos. Espero que os haya gustado este vídeo un poco distinto, un poco haciendo ya resumen de todo lo que ha habido este año. Voy a traer algún vídeo más así en plan de resumen de lo que más me ha ido gustando este año. Si ha sido así, obviamente, no te olvides de darle me gusta. Si no te quieres perder más vídeos o más vlogs y cada semana subo uno o dos vídeos. Y como había dicho antes, pon en la caja de comentarios tu opinión sobre los vídeos que yo he dicho o poniendo tus vídeos favoritos de este año. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.